¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Antes que nada os quería desear buena noche vieja, una buena salida de año y mucha suerte para el año que viene, para que todo salga como queráis, para vosotros, para vuestros amigos, para vuestra familia. Y nada, comentaros que terminamos este año, Antonio López y yo muy contentos por ver cómo nos está yendo nuestro proyecto de PECINOGP, gracias a vosotros. También deciros que publicamos hoy el día 31, sábado, que normalmente los fines de semana no lo hacemos, y lo hacemos porque queremos cumplir con nuestra promesa. 31 días de mes de diciembre, 31 vídeos. Es lo que os prometimos cuando empezamos y lo cumplimos hoy. Y además lo cumplimos con algo muy especial, uno de esos cuestionarios de Antonio López, ni más ni menos que dedicado a Super Valentino Rossi. Un piloto que nos ha marcado a todos y no hace falta ser fan de él ni nada, pero la realidad es que Valentino para nuestro deporte ha sido una figura icónica. Yo le vi llegar y le vi marcharse. Imaginaros cuánto tiempo llevo aquí en este mundo de las carreras. Y Valentino, pues bueno, hay un antes y un después de él. Yo como persona le conozco bien, pero ese no es lo que valoramos aquí. Le valoramos como deportista y por lo que ha hecho por el deporte. Bueno, y en eso nadie le puede quitar ningún mérito. Os dejo ahí con el cuestionario, el quiz, el cuestionario de Antonio López. Una vez más, desearos lo mejor para el año que viene. Y nos vemos el 2 de enero, donde empezaremos con una serie a tope. Acordaros que los pilotos que han cambiado de equipo podrán hablar a partir del próximo lunes. ¿Y hablarán dónde? Aquí en Pcino. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo cuestionario de PcinoGP. En esta ocasión te vamos a preguntar acerca de Valentino Rossi. Para ello te vamos a hacer 10 preguntas en las que pondremos a prueba tus conocimientos. Pero antes de empezar, una pregunta extra. A ver si sabéis decirnos qué estaba acelerando Valentino cuando sacó esta decoración especial. Lo veremos al final del vídeo. Así que, ¡empezamos! Si te preguntamos por su primera victoria en los Grandes Premios, seguro que sabes que fue en el Gran Premio de la República Checa en 1996. Pero, ¿en qué trazado logró su primera victoria en 500? ¿En Jerez? ¿En Muguelo? ¿En Assen? ¿O en Dunnington Park? En el trazado británico de Dunnington Park. Y para sorpresa de todos, en una carrera marcada por la lluvia. Unas condiciones que en aquella época odiaba. Valentino. Valentino venció en la mayoría de los trazados en los que participó. ¿En qué circuito ganó en más ocasiones? ¿En Jerez? ¿En Muguelo? ¿En Montmeló? ¿O en Assen? Tenemos empate. Rossi venció en 10 ocasiones tanto en el circuito de Cataluña como en el de Assen. En Jerez y Muguelo lo hizo en 9 ocasiones en cada uno. Como curiosidad, en el trazado de la Toscana venció en 7 ocasiones de forma consecutiva. Valentino trajo la moda de las decoraciones especiales. ¿En qué gran premio lució su primer casco decorado de forma especial? ¿En el Gran Premio de Italia? ¿En el Gran Premio de la ciudad de Imola? ¿En el Gran Premio de Japón? ¿O en el Gran Premio de los Países Bajos? En el Gran Premio de Japón de 1997, Rossi sacó un casco con la bandera del Sol Naciente, que sigue siendo la bandera del ejército japonés. Valentino tenía varias manías antes de subirse a la moto. ¿Cuál de los siguientes rituales no hacía Valentino? ¿Subirse por el lado derecho? ¿Tocar madera? ¿Agacharse y agarrarse a la estribera? ¿O tirarse del calzoncillo? Menos tocar madera todos los demás. Valentino implantó varias novedades en los Grandes Premios, entre ellas sus manías. El 46 siempre acompañó a Valentino, excepto cuando corrió en las 8 horas de Suzuka, que llevó el 11. ¿Qué piloto fue su compañero en las 8 horas de Suzuka? Nicky Hayden, Colin Edwards, Carlos Checa o Toru Kawa. Con Colin Edwards formó el tándem con el que ganaron en la mítica carrera japonesa. El adelantamiento de Rosia Stone en el Sacacorcho de Laguna Seca es una de las imágenes más espectaculares de la historia del motociclismo. Valentino y Casey se adelantaron en un total de 15 ocasiones en aquella carrera. Valentino siempre ha mostrado un gran respeto por la historia del motociclismo. ¿A qué piloto subió en su moto cuando lo alcanzó en el número de victorias? ¿A Giacomo Agostini? ¿A Ángel Nieto? ¿A Mike Duhan? ¿O a Kevin Swank? Fue en el Gran Premio de Francia de 2009. Valentino logró su victoria en número 90, igualando a Nieto y para celebrarlo, dieron la vuelta de honor los dos subidos en la Yamaha, siendo Ángel el que la llevaba. En el Gran Premio de Cataluña de 2009, Valentino ganó por 95 milésimas tras un espectacular adelantamiento en la última curva. ¿A qué piloto adelantó en la última curva del Gran Premio de Cataluña de 2009? ¿A Casey Stoner? ¿A Jorge Lorenzo? ¿A Dani Pedrosa? ¿O a Marc Márquez? Fue a Jorge Lorenzo, con un adelantamiento en un sitio que parecía imposible. A lo largo de su carrera deportiva, tuvo diversos percances con otros pilotos. ¿Qué piloto le dijo, tu ambición ha podido más que tu talento? ¿Max Biaggi? ¿Casey Stoner? ¿Jorge Lorenzo? ¿O Marc Márquez? ¿Casey Stoner? En el Gran Premio de España de 2011, Valentino se fue al suelo llevándose por delante al australiano. Cuando fue a pedirle disculpas, Casey le dijo estas palabras que han quedado para siempre. Rosy ha sido campeón del mundo en nueve ocasiones. ¿Cuántas veces fue subcampeón del mundo? ¿Dos veces? ¿Cuatro veces? ¿Cinco veces? ¿O seis veces? ¿O seis veces? Hasta en un total de seis ocasiones fue subcampeón del mundo. Sorprendente, ¿verdad? ¿Qué tal ha ido? ¿Sabíais muchas de las respuestas? Esperamos como poco que hayáis pasado un buen rato, que con este tipo de preguntas conozcáis un poco mejor a Valentino. Y ahora sí, vamos con la pregunta que os hacíamos al inicio del vídeo. Y es, ¿qué estaba celebrando Valentino cuando sacó esta decoración especial? Pues bien, fue su primer título con Yamaha en el año 2004. Nadie pensaba que en su primer intento con la Yamaha iba a ganar el título y Valentino lo hizo. De alguna manera vino a demostrar que el piloto estaba por encima de la máquina. Así que aquello fue tan espectacular que solamente poniendo que espectacular era suficiente para hacer un resumen de lo que había sido aquella gesta, aquella temporada. Así que bueno, pues otra pregunta extra. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!